Camino a otro destino, se llama la Torre Colpatria Taxi Ay mi amor y mollo, llega mamá, llega mamá, mi galán Y vamos camino a la Torre Colpatria Acá en Bogotá hay muchos lugares para conocer, uno de ellos es la Torre Colpatria Bogotá tiene mucho mucho para conocer Y esta torre bueno, que se, tiene vista 360, tiene 55 pisos, la entrada vale 8 mil pesos por persona Los días sábados tiene apertura hasta las 9 de la noche Y bueno eso, vamos a ver, vamos a conocer porque Bogotá tiene muchas cosas que ofrecer, de verdad Bueno señor taxista, le cuento que usted lleva en su taxi a una persona influencer, oye Una persona que tiene 1300 seguidores en TikTok, ¿qué le parece? ¿En serio? ¿En serio? ¿eh? ¿sí? ¿cómo que no me cree? Míreme la cara Si yo me bajo de este carro, usted no se imagina el caos que se va a formar acá ¿Cuál? Ahí tenemos que ir al hotel Tequindama también Esa es la Torre Colpatria, ¿sí? Ahí está que estamos, ahí es a donde vamos Allí es a donde vamos, Torre Colpatria Bueno, ahorita vamos subiendo al mirador de la calera Porque fuimos a la Torre Colpatria Estaba cerrada por la pandemia Fuimos a la Torre Bacatá, que es la segunda torre más alta de Bogotá Y no tiene mirador, estaba cerrada Fuimos al Museo del Oro y había que hacer reservación por código QR Y total, que vamos subiendo al mirador de la calera Bueno, voy a tomar unas fotos espectaculares Aquí está Fabi ¿A dónde estamos, mi amor? ¿Dónde estamos? Mirador de la calera Subimos muchísimo Y... Bueno, se ve como la mitad de la ciudad No se ve ni siquiera completa, vamos a ver, creo que se ve más Creo que allá está el aeropuerto, ahora mira el aeropuerto Los aviones son chiquititos, que se ven allá Pero bueno, la vista, mírala allá Mira el avión saliendo, de hecho Pero sí, esta ciudad es muy grande Y bueno, acá esto es muy colonial Esto es para arriba, derecha, bueno, es Hay de todo Niños, saluden Y Fabi está grabando para su canal Está grabando toda la información ¿Verdad, mami? Y Wilmer también grabando para su canal Bueno, aquí es pura gente famosa, pues Y yo Por supuesto también, grabando todo el camino Todo el recorrido Y bueno, chévere De verdad que vale la pena La vista es muy bonita Bueno, llegamos a la calera Estamos en un restaurante Estamos en un restaurante Muy bonito, el ambiente bien chévere Excelente trato ¿Cómo se llama eso? Bolirrana Bolirrana Venden picadita Saludamos Salud Bajando a tomarnos alguna fotito Antes que se vaya el atardecer Y vamos a comer una picada Bueno, no podíamos dejar de comernos Por supuesto La típica arepa con chorizo Una comida muy típica Una comida muy típica de acá Un restaurante Un restaurante Una comida muy típica de acá La típica de acá Con los soldados Una comida muy típica de acá ¿Qué es? Paso 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 Disna bueno ya que el canelazo no traía casi licor tocó decirle al pan aquí que nos hiciera la segunda que es un poquito más vale para el frío nos agarró la lluvia nos agarró la lluvia, está lloviznandito pero bueno, eso es lo que toca aquí en Bogotá y soy de la ciudad y ya los niños están aquí calienticos ya nos vamos, ya casi nos vamos ahorita estamos en la séptima agarramos un autobús bajando hasta acá está el centro y vamos a agarrar un taxi hasta la casa nos cobra 22 mil pesos por ahí creo que como una hora y media o dos horas estaremos en la casa acabamos de marcar uno de nuestros lugares en la lista nos faltó Torre Corpatria, Bacatá y Museo de Oro bueno, estamos esperando el taxi dice que ya llegó pero no lo vemos 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 no lo vemos